Vale, vale, corre con zap Vale, lo vamos a tumbar del carro, dije No El vato estaba muy bien, o sea Lo vamos a tumbar, dije Hoy es día de caer en los madrazos Hoy es día de decirle a la gente Oye, quiero que me golpees con tu nepe en la cara Últimamente me he ayudado bastante con la MP40 Y el AW Espero que hoy también me toque ese dúo La verdad, oye, por favor, y me das las famas ¿Qué es esto? Mejor dame un chingazo en la cara, por favor O sea, ¿qué es esto? O sea, mejor dame una resoltera Ojo, que tenemos una de la izquierda, creo Una resoltera, creo que le saco más daño O una maldita... No sé, con cualquier cosa, güey Ay, no puede ser, güey, sí, hasta con sartén Creo que lo puedo matar más fácil que con esta chingadera Pero bueno, en fin, vamos Uy, esto me gusta, esto me empieza a gustar El problema es que no, que no me gusta es el maldito La maldita arma fea que me dieron, güey Déjame, me estoy retirando de con él Principalmente porque no me siento capaz De ir a hacerle algo, eh Y el albato va a agarrar su maldito auto ahorita Bueno, voy a invadir su espacio Me voy a cambiar de carreterilla Perfecto, esto es lo que queremos, señores Dame más de estas Más de estas chiquititas Ok, tenemos un lanzapapaya La voy a cambiar, obviamente, señores No sé por qué, porque probablemente me suicidio yo solo Pero no importa, no importa Uy, no, 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 adiós Así de fácil, así de fácil, calmemos las cosas Perfecto, ojo, ojo Vale, vale, son dos, son dos Aprobamos el bug, señores Aprovechamos el bug Uy, lo mató, lo mató Vale, lo que no sabe Lo que él piensa es que Lo vaya a golpear, güey Ojo Esta técnica wasaptil es legendaria, señores Está escrita por mi nuevo libro Mi libro Luna de Vergon Está haciendo un éxito en toda Latinoamérica Está mi libro ahí a la venta, chicos A la mierda Vale, vale, vale Vale, vale, vale Adiós Oh, menos mal que le dije Chau, güey Ay, güey, la sentía Casi la sentía Dijo, no, se va a volver Y me va a meter una chinga Menos mal que no Vale, vamos a agarrar todo Perfecto Ok, ahorita lo que me haría falta Son más balas SMG Creo que tenía atrás en la otra casa Así que vamos a ir a agarrar todo, todo, todo Mientras no me haga nada Perfecto Esto también Esto también Esto también Y esto también, ¿por qué no? Vale, pues tenemos a Sniper Tenemos a Sniper Tenemos a una MP40 La verdad que no está tan mal Pero sí necesitaría un poco Ándale, esto es lo que queremos Tal vez un chaleco por tres Una mochila por tres Una W No me vendría nada mal, brother No me gusta tu culo Me gusta más tu personalidad Ojo Ojo Hola Uy Esto me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que reviente en poca distancia O sea, si estuviera más lejos Creo que me hubieran chingado él Lo bueno es que no tiene chaleco él Ok, perfecto Looteamos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Tenía mi Kark Perfecto, señores Ya nada más me falta la W Pero ya con esto creo que me conformo Es que también me gusta tanto Me gusta pedir muchas cosas Y al final ni las uso No, no, no Cómo no Mi AW siempre la uso, señores Siempre me necesito unos kills epiquísimos Vale Ya estamos escuchando ahí, señores Enfrente En el círculo Hasta hasta arriba Oh, por Dios En serio, cállense ya O sea, puros pinches sonidos Estúpido Ya, ya sé que va a cerrar la pinches zona Bueno, la verdad no sabía Pero no me importa Ya, que sirve No impido Ya sabe uno lo que tiene que hacer Y lo que no Y ya sé que tengo que estar En el puto círculo blanco No tiene que decirme Bueno, ya el caso, el caso, señores Ahí está un güey Ahí está un güey a mi izquierda Pero voy a echar a la derecha Ya sé, ya sé No me estaba planteando A ver si se la sabe o no A ver, vamos a ver, güey Aquí va hasta el vato Mira, me la voy a jugar, güey Uf, ahí está, ahí está, ahí está Vale, creo que no me ha visto Espero que no me haya visto Creo que sí me vio Creo que sí me vio Creo que no me vio Se ha ido devuelto Devuelto en el árbol Ok, me voy a poner a cambiar Le iba a cambiar Agarrar esto Y creo que va a ir por el drop Yo lo haría, yo lo haría Lo aventó ahí, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? Vale, ya lo vi, ya lo vi Creo que tal no me ve Creo que tal no me ve Pfff Vai por él, vai por él, vai por él Sí, sí, sí Está haciendo lo que yo iba a hacer, brother Vale, pues perfecto Mientras no me vea Todo chingón Y sirve que Lo agarramos ahí paradito Y le damos un catch-on Con la carraca Agarramos la W que esté ahí El chaleco por tres Y... Pues qué más podemos pedir, güey Lo bueno es que ya llegamos Ya llegamos Creo que se va a quedar aquí Campeando Sí, 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 ahí se quedó Vale, vale, vale Ya me vio, ya me vio Ya me vio Perfecto, perfecto Tal no me ve, tal no me ve Tengo como dos kilómetros Seguiéndolo, güey Mira, mira, mira No me ha visto, no me ha visto No me digas que no... ¿Qué? Hola Perfecto Muy bien Muy bien jugado La verdad Ok, ¿qué tenemos por aquí? La grosa Nop La grosa Nop Es que si hubiera sido una... Una W, créanme O sea, es que cualquier... Cualquier arma que no sea la W No me sirve Ahorita tengo lo que quiero La verdad O sea, vámonos, vámonos A ver, vamos a... A la zona Vamos al centro, brother Vale, ve uno ahí Ve uno en el árbol Lo vieron ustedes, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Ahí está la pura esquila En la pura esquila Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Deja que se asome un poquito Ahí está Muy buena, muy buena Muy buen headshot Déjame curo un poquito Más antes de que me den un headshot Por acá atrás Perfecto Eh, no te curaste No te curaste, ¿verdad? Ah, no sé si me... No, no, no me curé No me curé Qué pendejo A ver, vamos a ver otra vez Next Es que con un milisegundo Que no te cures bien Y que te muevas Un pinche milímetro Ya mamaste No sé Mira, ya cayó el drop No, no te cura Eso es lo que no me gusta Deberían de... No sé De curarse en movimiento O algo, no sé, güey Esto estuviera chingón, ¿eh? Aunque también estuviera... Bueno, sí No, no sé, no sé Déjenla así, no hay pedo Porque la he madurado También me voy a quejar Así que vamos a ver A ver qué tenía el compa Ok, perfecto Cerró aquí junto conmigo Ya nomás es cuestión De checar bien las cosas Mira, ahí tenemos una caja feliz Una caja de McDonald's feliz Vamos a tratar de agarrarla rápidamente A ver si no me cochan por ahí Ya tenemos un que ir adentro de la casa Bueno, la agarramos Y primero checamos Ojalá que pase el avión, por favor En serio, me encantaría Que pase el avión Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Me escuchó, me escuchó Mis plegarias Mis plegarias las escuchó Bien Vamos por eso Ojalá no haya nadie, güey Ojalá esté mi AW Por favor, por favor Por favor Solo quiero mi AW, güey Y ganar la partida con ella Por favor Sí está, señores Yo sé que sí Hay que tener fe 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 Fe, putos A huevo Vamos a tirar todo Todo, todo, todo ¿Qué nos necesitamos? ¿Qué nos necesitamos? Dime, dime, dime No, no, no Es que necesitamos todo, güey No, no, no manches No manches A ver Tiramos esto No Tiramos esto No Tiramos esto No Ahí está Es que no podemos agarrar nada, güey Ok, ok Viene el carro Viene el carro Viene el carro Ojalá que no me vea No, no sé si está abajo o arriba No, está abajo, está abajo, está abajo Creo que es el que está abajo No estoy seguro Sí, 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 sí Se viene, viene, se viene Maldito cerdo, güey Me va a chingar, eh Vale, seguimos la camioneta Vale Lo vamos a tumbar Ah, güey, ah, güey No, no, no Así no juego yo Así no juego yo Ah, culo Ah Güey, güey, me voy a cambiar Me voy a gastar todas las balas, eh Me voy a gastar todas las balas Bien, bien, bien Dime que tienes Oh, perfecto Tenía, 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 tenía Ok Agarramos todo Y ya Vamos otra vez Qué bueno, qué bueno, qué bueno Es que le iba a dar un Un golpe con la Bueno, un disparo con la Con la AW Porque la AW Con un solo disparo Destruyes el auto Pero Me gasté todo Me gasté todas mis Mis balitas Lo bueno es que las recuperamos Ok Eh Me traen pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Chinga de madre A ver, vamos a agarrar este hongo Rápido, rápido Voy a No sé ni por qué voy a ir por ese drop La verdad no me sirve nada Lo que tenga Tengo Uf, ahí va un vato Ahí va un vato ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se te fue la memoria Se te fue la vista, brother Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Tiene sniper, eh Tiene sniper también Tiene sniper Vale, vale El vato es bueno El vato es bueno Vale, voy a echar tu pez, compañero Cúrate, cúrate, cúrate Oh, le están dando también Perfecto Órale, puto Vale, vale Lo matamos O lo llevamos nosotros Perfecto Ahí va el compa Ahí va el compa Ahí va el compa Lo idearlo ¿Qué haces, compañero? ¿Qué dices? Por favor No te me... ¡Vayas! Bien, bien, bien Uno más, uno más así Uno más así Ahí va Perfecto Lo costaleamos Bien El casco Es que les dije No me sirve nada Lo que traigan, o sea Ok, creo que escucho Más disparo por ahí Oh, oh La piedra, la piedra La piedra Lo tomamos del carro Lo tomamos del carro Vamos No puede ser posible, güey El vato va a querer matar Vale, vale Corre, WhatsApp Vale, lo vamos a tumbar del carro Dije No El vato estaba muy bien O sea Lo vamos a tumbar Dije Vamos ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Hijo de su pinche madre Me va a servir ese carro Para llegar a la zona Me va a servir ese carro Para llegar a la zona, güey Ah, qué pinche tensidad, güey ¿Qué ando haciendo hasta acá? ¿Qué ando haciendo hasta acá? Esto me sirve, esto me sirve Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Bien, bien, bien Aquí, pérate, qué, pérate ¿Qué, pérate? ¿Qué, pérate, pérate, pérate? Bien Bien, bien, bien No les íbamos a curarnos Ah, la mierda Van a un hecho, güey Siento que van a un hecho Porque supieron dónde quedé Puta, güey No mames Sabía, sabía Lo sabía, chicos ¿Les dije o no les dije? Por favor, güey ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Menos mal que fue una morrita Y tiene una falda medio rara Ay, pero qué rico headshot, güey Headshot en moviment En automóvil, güey Ay, qué rico, güey Qué rico Delicioso Ay, ni pedo, güey